El jueves, el 21, el mismo día que se cumplieron dos años de su desaparición física, bueno, hicimos una misa, aprovechamos para bendecir también un mural nuevo dentro del Polideportivo, que bueno, habíamos consultado en su momento con la familia de Emiliano, si nos autorizaban a hacer otro mural, por supuesto que accedieron enseguida, les pareció bien, y bueno, aprovechamos, como te decía, la oportunidad de recordar el segundo aniversario del fallecimiento de Emiliano, y bueno, además inaugurar un nuevo mural dentro del Polideportivo. Exactamente, este sería el segundo mural que han hecho de Emiliano dentro del club. Sí, es el segundo, el primero fue cuando se le puso el nombre a la cancha, y cuando Emiliano hubiese cumplido los años, que es el 31 de octubre, y bueno, este es el segundo, la intención es seguir recordándolo, porque bueno, para todo progreso, no solamente para el club, es la persona que más trascendió, que llegó de todo punto de vista, además de lo deportivo, cómo nos representó a nivel internacional, con lo cual es un poco, un poco no, es la obligación recordarlo y seguir recordándolo todo el tiempo, y sobre todo siempre haciendo mucho hincapié en sus convicciones de vida, la humildad, la honestidad, la perseverancia, el sacrificio, que creo que son las cosas fundamentales para la vida. Seguro, y además Emiliano lo recordamos obviamente de la mejor manera, pero además, más allá de que él estaba quizás en el mejor momento de su carrera, hasta último momento, prácticamente estuvo conectado con ustedes, con toda la familia de San Martín de Progreso. Sí, 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 él venía todos los años acá a visitar a su familia, y siempre se pegaba una vueltita por el club, iban normalmente a ver las inferiores, bueno, eso es muy importante porque jamás olvidó sus orígenes, al contrario, y por eso, una de las palabras que te dije hace un ratito, tuve humildad, era un abanderado de la humildad de Emiliano, y bueno, creo que hay que seguir machacando, como quien dice, con esas convicciones de vida que tenía él. Seguro, y además, Daniel, este aniversario que se cumple, en un contexto tan particular, estamos todavía en pandemia, en los estadios de todo el mundo todavía no se ven hinchas, sabemos que por ejemplo la gente del Nantes a Emiliano lo quiere muchísimo, siempre lo tiene presente, bueno, de todas maneras pudieron realizar un homenaje, que eso realmente está muy lindo. Sí, sí, él en Nantes, nosotros tenemos continuamente en las redes del club, o en las particulares mías, mensajes, que quieren alguna camiseta de San Martín, que preguntando cómo estábamos, en fin, ha quedado un vínculo, gracias a Emiliano, muy lindo con la gente del Nantes, con simpatizantes, con vecinos de donde vivía Emiliano, y bueno, eso también habla, como te decía hace un ratito, de cómo él se manejó, no solamente de lo futbolístico, sino de la parte humana, cómo se manejó bien, y las cosas lindas que dejó, eso vale más que hacer un gol, o que tener un buen presente futbolístico, a la larga vale más. Seguro, seguro. Daniel, te pregunto, se estuvo hablando un poco también del tema, ahora que se cumplió el segundo aniversario, pero cómo es la situación actual del caso Emiliano Sala, también porque ustedes también están pendientes, porque les corresponde un dinero. Sí, sí, estamos pendientes, por ahora no hay ninguna novedad, la verdad que es una cosa que se hizo demasiado largo, a veces nos quejamos acá en la Argentina, que la justicia es un poco lenta, pero bueno, en otros países también están con algunos problemas, evidentemente, y bueno, esto se está dilatando demasiado, más allá de lo económico, porque bueno, todos queremos que en algún momento él o los responsables de semejante accidente que se puede haber evitado, se hagan cargo y pagando la pena que tengan que pagar, y además para la familia, para todos, pero esencialmente para la familia, es importante terminar de cerrar ese círculo y que tengamos un dictamen de la justicia lo más pronto posible. Y bueno, como vos decís, San Martín tiene que recibir un dinero en aquel momento y sigue siendo, son 170.000 euros, un poco más, un poco menos, que la verdad que para el club vendrían muy bien, pero bueno, tenemos confianza que en algún momento eso se va a dar. Seguro, y además, esos 170.000 euros van a venir muy bien, y sobre todo también sabemos que la situación de todos los clubes, sobre todo Amateurs, ha sido muy complicada en este último tiempo, y seguramente que les va a venir muy bien en el momento en que pueda llegar este dinero, que ojalá que no se demore mucho más. Sí, no, por supuesto. El país está en llamas desde el punto de vista económico, y bueno, San Martín está dentro del, si bien estamos tranquilos, está bien el club, pero bueno, para seguir creciendo en estructura y poder hacer obras, sin duda que el dinero siempre es el recurso que limita, y bueno, esa llegada de ese dinero, sin duda, nos va a dar, al club le va a dar un espaldarazo importante y poder, como te decía, crecer en la estructura, el club necesita hacer vestuarios nuevos, terminar el tecido perimetral, bueno, en fin, el polideportivo, terminar, pero bueno, esperemos que en algún momento llegue, pero por sobre todas las cosas que se cierre el círculo y que haya un dictamen de la justicia con respecto a quién o quiénes fueron los responsables de semejante acto de negligencia. Exactamente, como se decía por ahí, parece casi una mentira que hayan pasado ya dos años y que todavía no haya ningún culpable, como decís, que se tiene que cerrar ese círculo, esperemos que no se demure mucho más. Sí, esperemos que así llegue, que no se dilate en el tiempo.